Hola cracks, les habla el dictador, Fénix el verga larga, 911. Y el día de hoy les vengo con los resultados de Westlemania 34. Ah no, perdón, era de Oficemanía 2XD. Bueno comencemos que tengo que hacer la tarea. La primera lucha de la noche, comenzaba con el más verga de la oficina, después de Reynmeca por supuesto, entre el futuro detrás del ring, versus un tal Samuel. Como fue predicho en la Biblia y en los 15 reglamentos, ganó el futurista, con 22 puntazos. A comparación de 17 de ese Samuel. Siguiente lucha. Por el título de la oficina, yo versus la chica que más talento tiene, The Broken Girl. Lo admito, lo hizo mejor que yo. Ella debió ganar. Mentira jajajaja se la creyeron. Yo soy el verga larga de la oficina y yo voy a ganar. Y si no gano exploto todo a la verga. Gané con 28 puntos contra 16 de la weona. Viste The Broken ahora tu alma es mía a la verga. Y el main event. Todos los jobbers de la oficina, por una oportunidad que por si solos nunca podrían lograr xD. El gran combate por el maletín. Que vengan esos resultados pa' tu. Paso. 6 puntos. God of We. 2 puntos Hitman. 4, medio. Oilmack. 2, medio. Y el ganador es. God of WWE. El nuevo señor dinero en la oficina es el gran vaso de plástico xD. Felicidades súbdito. Ahora si más te vale que no lo canjeas ante mi. Porque te violaré de 5 maneras diferentes. Y bueno hijos de su madre. Espero les haya gustado estos resultados de mierda. Y si no se dieron cuenta. Soy detrás del ring xD. Phoenix me dijo que lo ayudara ya acá. Estoy pero luego le partiré su madre al también. Y bueno ya se pueden seguir pajeando jaja. Y bueno ya. Y bueno ya.